Cuando llegas tocando a tu puerta Cuando llegas tocando a tu puerta Cuando llegas tocando a tu puerta Reconocen estás a extasiar, y darás todo por sentirte amada, y mucho más si estás enamorada. Sentir que entre unos brazos te deshaces, y que tiemblas y no es de miedo, llorar porque lo que amas está lejos, reírte a solas para ti, eso es nuevo. Es como ver la vida de otra manera, tocar el cielo en una noche de estrellas, y darse cuenta al tiempo que lo bello, tiene sentido cuando lo expresamos, con un beso nada más. Mucho mejor es jugar con la arena, o ver las aves que entre nubes se elevan, y pico a pico, boca a boca a boca, labios que con labios se rozan, una caricia, eso es amar. Nunca preguntas que hay en mi ropero, lo que me pongo sabes cuando lo llevo, me agrada y me llena como te manifiestas, contigo todos los días parecen una fiesta. Nunca preguntas que hay en mi ropero, lo que me pongo sabes cuando lo llevo, nunca te separes de mí, nunca por lo pienses, que yo muero de miedo. Nunca preguntas que hay en mi ropero, lo que me pongo sabes cuando lo llevo, por eso es que tú tienes las cosas bellas, que Dios hizo lindas en una mujer. Nunca preguntas que hay en mi ropero, lo que me pongo sabes cuando lo llevo, como no agradecer, si cuando me equivoco solo ríes, y no te das siquiera por murmurar. Nunca preguntas que hay en mi ropero, lo que me pongo sabes cuando lo llevo, a que saben los limones, limones, primero ella los prueba a ver si están amarillos o pintones. Yo me pongo sabes cuando lo llevo, lo que me pongo sabes cuando lo llevo, yo nunca digo nadie, por eso me pongo sabes cuando lo llevo, yo nunca me pongo sabes cuando lo llevo, y nunca te das siquiera por ver si estás. Gracias por ver el video.